Bueno pues aquí ahorita les vamos a dar un recorrido saliendo de aquí del depío de San Pedro vamos para el Ojo de Agua vamos a poner un poquito de musiquita para ir algo alegre vamos a poner un poquito de musiquita para ir algo alegre bueno pues ahorita vamos a entrar hacia abajo vamos a dar un paseo por acá vamos a dar un poco de musiquita vamos a dar un poco de musiquita para ir azulesa vamos ajar con un short termina de musiquita para ir algo alegre La Comunicación de la Comunicación La ciudad de México La ciudad de Cali La Concebida La Concebida La Concebida La Concebida Bueno pues aquí llegamos al valle de San José de abajo Pero pues vamos a darle un pelito más para abajo La Concebida La Concebida La Concebida La Concebida La Concebida La Concebida Bueno pues como podrán ver Ese fue el recorrido Del de pie de San Pedro Hasta San José Abajo Gracias, nos vemos en la próxima